Claudia Álvarez es una de las candidatas para protagonizar la nueva versión de Simplemente María, producción de Ignacio Sada. Padrísima, me dio la sinopsis para leerla, sé que hay otras, dos actrices o tres actrices que también van a castear. Sí, sería una oportunidad maravillosa que todo el mundo, o sea, los que estamos sobre todo en esta empresa, o en cualquier empresa, ¿sabes? Siempre quieres como tener, ir creciendo y creciendo y sí, sería una gran oportunidad para mí. Todavía obviamente tenemos que hacer casting. La actriz está dispuesta a someterse a un radical cambio de imagen para dar vida a la inocente mujer de provincia que llega a la ciudad en busca de sus sueños. Y con un personaje que jamás he hecho, o sea, siempre me ha tocado como la chava fresa, la niña rica, y esto es una mujer de campo que es una costurera, trae otro rollo, llega a ser una gran diseñadora de moda. Se digo, mira, yo tengo mi showroom. No, mira, ahora sí que ya Dios dirá. Con lo que pasó en la novela pasada, con los naranjas y el pelo acá y súper güero, este, ahora sí que como me lo pongan. Creo que aquí sería cabello más oscuro, trenzas, sí es un rollo más, este, más sencillo. Y me encanta, sí me dicen que con poquito maquillaje yo soy la más feliz. Afina ya los últimos detalles para cambiar su residencia a la Unión Americana. Ya, ahora sí ya me voy a Los Ángeles, estoy con todo, con un pie ya en Los Ángeles. Ya escogimos casa, Billy y yo, estamos viendo todos los discursos que empiezan en septiembre. Pero no sé, uno nunca sabe qué va a pasar. También ya está pagado, ya está visto, ya está platicado. Es un proyecto de vida que tengo también con mi novio. Hoy para ti, Andrea García. ¡Gracias!